Ahora le damos paso al panel Formación y Trabajo a cargo de los egresados del Programa de Psicología de la Universidad Eafit. Gabriela Calle González, Isabel Abueles Roldán, Monserrat Ordóñez Echeverry, Mariana Rodríguez Ruiz y Wendy Estefanía Vera Tangarife, espacio que será moderado por Alejandra de Tancur Gaviria. Bienvenidos. Bueno, después de todas las logísticas y demás, muy buenas tardes a todos. Yo estoy muy contenta de estar acá. Me acuerdo cuando estuve la primera vez en una jornada de psicología, que fue justo en este auditorio y fue cuando estaba en tercer semestre. Fue un momento muy bonito y es muy especial para mí volver a estar acá con colegas, ahora colegas, antes estudiantes, docentes y más estudiantes, porque creo que es una buena invitación a pensar y a que conversemos. Y por eso me parece muy importante, pues antes de comenzar, invitarlos a ustedes que están en el lado de allá, a que también participen y hagan sus comentarios, sus aportes, porque no es una conversación solo entre nosotros seis, seis, ¿cierto? Sí, entre nosotros seis, sino que me parecería muy chévere que en cualquier momento cualquiera de ustedes pueda participar, porque eso se trata de pensar un poco sobre la formación y el trabajo y hacer una construcción conjunta, cada uno desde su experiencia, algunos desde su experiencia laboral, otros desde su experiencia investigativa o desde los estudios que cada uno ha venido realizando en psicología además, porque me imagino que también puede haber personas de otras áreas. Entonces, esa es la invitación, a que en cualquier momento podemos hacer intervenciones, comentarios, preguntas o demás provocaciones para pensar. El día de hoy nos acompañan diferentes mujeres del pregrado, invitamos caballeros, pero están muy ocupados. Entonces, la idea es que vamos a estar conversando un ratico, pero tenemos otros calles para participar en el conversatorio. Entonces, le damos la bienvenida a Wendy Vera, Wendy es egresada al programa y en este momento se encuentra trabajando en Casa de las Estrategias, que es una iniciativa de investigación e intervención cultural y también en su tiempo libre, realiza diferentes actividades en una biblioteca de la cual es fundadora, que se llama Sueños de Papel. Mariana Rodríguez, quien también es una próxima egresada del programa, que en este momento se encuentra realizando investigaciones relacionadas con el arte y la psicología y ha realizado también, pues como diferentes publicaciones, o las está realizando en este momento, sobre el aporte de los excombatientes y la relación entre el arte y la psicología en esta población. También le damos la bienvenida a Gabriela Calle, quien es egresada del programa y en este momento se encuentra realizando investigaciones de psicología y salud en la universidad. y a Isabela Huiles, egresada y estudiante de la maestría en estudios humanísticos y docente del programa. Y a Montserrat, que también es Montserrat Ordóñez, sino que como es tan amiguita mía, Montser, que en este momento se encuentra trabajando en el Centro de Integridad de la Universidad, pensando temas sobre ética y demás elementos que son importantes. Entonces, les damos la bienvenida y por supuesto a todos ustedes, reitero, es una invitación para que todos conversemos desde la experiencia de cada uno. Quisiera comenzar pensando un poco sobre esa relación que existe entre el trabajo y la formación, porque creo que es una relación que no solamente se limita a, yo estudio matemáticas, soy matemático y voy a trabajar en matemáticas, como matemático, o yo estudié psicología, soy psicóloga y trabajo como psicóloga, sino que creo que es una relación que no solo limita el campo laboral o el campo de conocimientos que cada uno tiene, sino que creo que va muchísimo más allá. Porque cuando uno comienza a formarse en una disciplina, en una ciencia o demás, uno comienza a realizar transformaciones sobre sí mismo, uno comienza a descubrir cosas que quiere y puede desarrollar, áreas de interés, pero también empieza a pensarse. Bueno, no es la regla, porque puede que haya casos donde no, pero considero que es importante pensarse y comenzar a identificar capacidades o habilidades que uno también puede ir desplegando. Entonces, no es solamente yo estudio para trabajar, sino también qué pasa cuando me formo, qué pasa cuando me formo y luego voy a ser parte del contexto laboral. Entonces, me parecería interesante que comenzáramos pensando un poco qué significa ser psicólogo. No sé si alguno quiera comenzar en específico, también la invitación está abierta a ustedes. Bueno, otra vez se repite, cuando estaba estudiando, muchas veces me pasaba que me había hablado y yo era como, bueno, como que es algo que se repite ser el primero. Yo estaba pensando mucho como esa, que es ser psicólogo y también como en esa relación tan grande que he construido a partir de esa carrera tan bonita con la literatura, porque inclusive cuando iba a empezar a estudiar psicología, tenía mucho susto porque yo no sabía si era realmente eso, porque realmente quería estudiar la literatura. Pero acá no estaba la carrera, entonces dije, bueno, vamos a ver algo más humanidades y te sabía. Y estaba psicología. Y en la carrera pues me di cuenta que sí se podían unir y fue como un descubrimiento muy bonito que ahora ya está incluso en acción. Entonces, para mí, a partir de todo lo que conversamos en la carrera, que yo creo que es algo muy bonito que también enseña este pregrado, es que no solamente es como un montón de conocimientos, habilidades autónicas, sino una forma de ser. Y es como, digamos, este ser psicólogo es no solamente una profesión, algo que se aprende o que se enseña, sino que es un ser, ¿cierto? Entonces está en muchas habilidades o en muchas características que le hacen a uno, no solamente en el trabajo, sino en toda la vida cotidiana. Entonces, para mí ser psicólogo es ser como una persona que tiene habilidades de escucha, para mí es como la más importante, escucha, también análisis, pues es como esas habilidades que tanto construíamos y hablábamos en las clases. Y también para mí esas clases me enseñaban como que esto que hacíamos ahí era conversar y como lo que estamos haciendo ahora es donde, es lo que también se hace o se debería hacer en todo momento, en cualquier tema que pase, en temas como la paz o en temas como, no sé, una persona que esté pasando por un momento difícil, que quiera suicidarse o que tiene una depresión, inclusive con nuestros familiares, porque uno, yo creo que a muchos les ha pasado que ser psicólogos, pues como que uno ha estudiado eso, le dicen como, ay, o sea, que usted me puede ver a mí, entonces te dice eso a la mamá, a la tía, a todos, entonces uno es como que, no, pues, y es muy difícil explicarles esa, pues es como esa, no es que hay que estar, yo sé algo de cosas de vos y vos sabes cosas de mí, eso es una, bueno, pero es cosas difíciles de explicar, pero y sin embargo uno también puede, desde eso de ser psicólogo, como esa cosa que está en el ser, uno puede también, digamos, apoyar, cierto, no es tampoco ser negligente y como, ah, no, pues yo no le puedo ayudar porque es que, no, cierto, ser familiar, sino también como poder hacer, hacerle entender que no es una relación de psicólogo lo que se haría ahí, pero tampoco se va a dejar de escuchar, entonces ahí, para mí eso sería la mediación, como lo que tanto hablamos y yo creo que en el, en el transcurso del trabajo, de la vida, como, pues, cuando uno está en la casa, pero también en otros espacios, uno entiende ya ese concepto mucho mejor, esa mediada entre tensiones o entre problemáticas, entre conflictos, yo diría eso. Bueno, complementando lo que plantea Wendy, estoy de acuerdo con lo que planteas, pensaría yo que podríamos partir de definir qué psicología, o pensar qué es la psicología, entonces un psicólogo, si lo tomamos desde la palabra, podría ser un estudioso, un interesado en la psique o en el alma humana, cierto, en general, en ese aspecto discursivo del ser humano, es decir, cómo el ser humano se desarrolla socialmente, pero también su personalidad, cómo actúa cuando está en interacción con otros, así que podría ser una persona interesada en ese aspecto. Con relación a lo que planteaba Wendy, considero importante decir que al psicólogo en la sociedad se le otorgan ciertas expectativas, entonces se espera del psicólogo ciertas cosas, se espera que el psicólogo sea el que sepa sobre el otro, cierto, entonces, por ejemplo, lo que decía Wendy, en la familia se piensa que el psicólogo es el que sabe acerca de los problemas de los demás, cierto, o acerca de qué es lo que lo aqueja o qué es lo que, por lo que las otras personas sufren, cierto, entonces se le otorgan unas expectativas al psicólogo, sobre todo de saber, se le presupone un saber a ese psicólogo, entonces creo que la pregunta que no sé si abordaremos más adelante tal vez, es qué hace el psicólogo con esas expectativas, cierto, que se le otorgan, entonces él se cree que él es el que sabe, entonces él dice sí, yo soy el que sé acerca de tu problema y te voy a decir qué debes hacer, cierto, o dice no, yo no sé absolutamente nada de ti y no te puedo ayudar, cierto, podrían ser dos posiciones, podría haber una tercera posición y es, bueno, usted qué sabe acerca de lo que le pasa, cierto, o usted qué piensa, qué es lo que le pasa a usted, es decir, lo escucho, sí, entonces creo que en lo que resalta Wendy acerca de esas habilidades básicas del psicólogo, es importante tenerlas en cuenta a la hora de definir qué sería un psicólogo. A mí me parecería importante complementar a mis compañeras contándoles un poco acerca de lo que ha significado para mí, desde mi experiencia, el hecho de ser psicóloga, entonces aquí podría partir desde el hecho de que la disciplina psicológica es muy amplia y he encontrado un adónico muy gigantesco desde donde puedo llegar a trabajar, entonces para mí el hecho de ser psicóloga ha significado tener en cuenta los pilares que nos ha brindado el pregrado, que son herramientas súper importantes, pero poder ir un poco más allá de lo que vemos en los salones de clase, cierto, y poder ir articulándolo entre mi identidad como persona pero también mi identidad profesional y siempre tener en cuenta esos dos caminos y poder mezclarlos, entonces en este caso he podido encontrar una relación muy significativa para mí y lo que he hecho entre la psicología y el arte, entonces pues les puedo contar que el arte ha sido parte de mi identidad que he ido construyendo desde muy pequeña, pues desde mi casa, en mi colegio, todo lo que he vivido y gracias a lo que he podido tomar de la carrera lo he podido ir mezclando con el arte precisamente y teniendo en cuenta esto también considero que ser psicóloga me ha permitido tener la posibilidad de crear es decir que me he encontrado escenarios como por ejemplo en mi práctica en donde nunca había ido a un psicólogo y pues gracias a lo que he ido estudiando poder crear, para mí ser psicóloga ha significado eso, tener la capacidad de crear. Voy a tratar como de unir varias cosas porque también al principio se hablaba un poquito de la diferencia entre formarse entre diferentes disciplinas y la formación psicológica y un poco lo que quiero resaltar aquí es este espacio, la forma como también toma forma ese espacio por la formación que hemos tenido en cuanto a que ¿Cómo es eso? Otra vez Por ejemplo, el mismo de la formación con Horacio es un poco como se encarna una persona, unas actitudes que van más allá de un saber teórico netamente, pues uno puede saber qué es escuchar, pero la cosa es aprender a escuchar o aprender a escuchar un poco lo que decía Wendy también en esa diferencia de formarse como matemático formarse como psicólogo, qué diferencia un psicólogo de otra disciplina como la pedagogía, como la psiquiatría de pronto como otro tipo de proceder en la vida y creo que le añadiría algo más, además de lo que decía Isa, un poco del saber de la psique pues una persona que sabe el alma del otro entendió el alma como cultura encarnada en este caso, pues en mi caso de pronto le añadiría como ese poder ser un medio para la verdad para que el otro encuentre la verdad esa verdad propia porque creo que no hay una sola verdad y en cuanto a eso también me uno un poco a lo que ustedes están hablando esa posición que puede tomar el psicólogo de creer que tiene la verdad del otro creer que se la puede dictar o que se la puede la puede entrenar o que puede ser un medio para que el otro vaya encontrando su verdad y a su tiempo yo creo que le añadiría ese factor que creo que es importante bueno yo creo que aparte pues todas las cosas que ustedes han dicho que son tan importantes también es importante saber que uno como psicólogo pues que la psicología es como demasiado transversal a todas las profesiones y que nosotros tenemos un campo demasiado grande en absolutamente todas las profesiones pues la mayoría y eso es lo que yo me he dado cuenta con mi pues con mi práctica porque yo he trabajado pues como con grupos de ingenieros de médicos y que pues uno les puede aportar como esa parte humana y todas esas cosas que ellas decían ahorita entonces es como entender que si somos psicólogos y que nos diferenciamos de todas esas profesiones pero que también les podemos aportar mucho a ellas ¿alguno de ustedes quiere responder sobre qué significa ser psicólogo? A ver, yo pienso que tuve una experiencia cuando lanzaron Kratos y yo lo voy a ir para Kratos Kratos es el que el proyecto que hay ahora entre el carro la dictata y la otra y me sorprendió mucho porque cuando hablaron de la conformación del grupo para la conformación del grupo no solo para Kratos sino para primavera había psicólogo bueno, psicóloga en ese caso entonces ahora uno de ustedes decía ¿cómo la psicología ayuda en las demás ciencias y en las demás carreras llamémoslo así o organizaciones a dar como un complemento que no tienen las otras carreras yo soy director de prácticas de AFI por lo tanto me toca como mirar desde el paraguas macro y cuando tú hablabas ahora ¿cómo es tu nombre? Mariana Mariana que había hecho la práctica en un lugar donde prácticamente nunca había habido como una psicóloga entonces me parece muy interesante lo que dicen ¿por qué? porque cuando uno mira una organización uno la mira desde el ingreso a la organización hasta el despido de la organización luego de pasar por los procesos y siempre desde el ingreso hasta el final siempre está la compañía del psicólogo y es más no solamente en la parte del ingreso y fíjense por ejemplo que los estudiantes de práctica de AFIT al menos que me tocan a mí en el departamento mío entran desde práctica antes a ser ya las personas encargadas del proceso de selección de la organización y no solo eso sino que durante el recorrido de la carrera encuentra uno como las personas de la organización acuden a la persona que está ahí como psicólogo para muchas soluciones de situaciones que no tienen que ser necesariamente de trabajo o si de trabajo entonces es como un paraguas ahora veía yo la figura que tienen como logo símbolo de este encuentro y es como como todo o sea es un más macro porque por ejemplo si tú eres ingeniero mecánico no te va a ir a preguntar nadie de un problema interno que tú tienes si eres civil pues te preguntan del puente pero si eres psicólogo la persona en la organización tiende a que esa persona tiene como un concepto más global de los fenómenos del hombre y de los fenómenos organizacionales por eso inclusive esta psicología inmerso en una universidad donde se priorizó siempre la administración de ingeniería pero llegó y rompió como ese paradigma y dio como la posibilidad de que el estudiante de psicología y lógicamente luego el profesional fuera una persona paraguas dentro de la empresa o sea que ese es mi concepto llegué pues muy tarde porque me dijeron que era las tres pero no importa pero lo que alcancé a escuchar me dio a pensar eso que quiero expresar como la globalización de la psicología llega en un momento donde todas las organizaciones parten desde el momento de la entrada es más para la partida peor peor no mejor para la partida también se recurre al psicólogo para que prepare el que se va a retirar para el retiro o sea fíjate que durante todo el contenido de una organización ustedes hacen parte muy importante de la organización y fuera de eso son como software de la organización en el sentido de que van a dar un alivio a una inquietud o una solución a un deseo de solución que tienen las personas ese era mi punto de vista porque yo creo que ahí con esa intervención y también con lo que han venido mencionando hay como dos puntos importantes y es que ser psicólogo tiene un significado particular para cada uno de acuerdo con su experiencia con sus vivencias incluso con el por qué se elige la psicología por qué quiero estudiar psicología y por qué quiero ser psicólogo porque creo que ahí hay una diferencia entre estudiar y ser convertirse en psicólogo en un profesional en el que profesa un saber no solamente teórico sino también respecto a diferentes componentes actitudinales entonces esa sería como una primera dimensión y también se me ocurre según lo que ustedes mencionan una segunda dimensión que es esa dimensión social hay una carga de significantes o un montón de imaginarios que se le pueden atribuir al psicólogo lo que decía Isa dígame usted sabe yo que tengo o la frase que siempre escuchamos ay no me psicoanalice eso qué montón de psicólogos que estarán que estarán pensando de mí entonces habría dos dimensiones sin embargo me parecería muy interesante hablar un poco desde la experiencia de cada uno de ustedes cómo ha sido ser psicólogo por ejemplo Mari que nos cuenta desde esa relación que pudo establecer entre el arte y la psicología no sé si nos quieras contar un poquito de esa experiencia sí bueno creo que podría partir desde que antes quería estudiar cine entonces de ahí partió todo pero después a partir de unos cuestionamientos que tuve bueno terminé estudiando psicología pero nunca me separé del arte cierto pues he tocado música desde mi chiquita siempre me ha encantado pintar pues constantemente estoy haciendo arte cierto y creo que fue en quinto semestre en una clase de fundamentos de la clínica en donde tuvimos que hacer un trabajo mezclando la psicología con alguna otra disciplina y encontrarle un sentido a esta mezcla y yo pensé en hacerlo con el arte y encontré un mundo maravilloso en esto en donde encontré por ejemplo el arte terapia en este momento estoy haciendo un diplomado en arte terapia y a partir de esto me di cuenta de la herramienta tan valiosa que es el arte para trabajar la psique humana en donde puede haber experiencias catárticas de transformación de sentimientos de elaboración de experiencias traumáticas y bueno entonces por ejemplo en mi práctica precisamente como nunca había habido un psicólogo tuve la posibilidad de implementar algo completamente nuevo y me dieron la posibilidad de articular mi hacer psicológico con el arte en mi práctica trabajé con niños que estaban bajo adopción y protección entonces sobre todo el hecho de trabajar con niños fue muy interesante a partir del arte y en las consultorías sobre todo porque había mucha más dificultad de expresar sus sentimientos de manera verbal pero mediante el arte encontré una herramienta muy valiosa para que ellos pudieran trabajar todo lo que muchas veces no lo encuentran fácil de expresar verbalmente entonces en el arte he encontrado una herramienta muy valiosa para mostrar lo que muchas veces no se puede verbalizar y creo que Wendy también realiza algo similar bueno como les conté ahorita yo pensé que eran como dos cosas muy diferentes y al final resultó que no y también algo pues fue por ese trabajo también de fundamentos que digamos como relacionar la psicología con otra disciplina y yo pues recordé yo pero a mí siempre ha gustado mucho la literatura entonces empecé como a buscar quién más pensaba como en esas relaciones y encontré muchos autores y vi que estaban muy relacionadas y que la pues la literatura se podía manejar no solamente como desde el texto como un libro sino que también podía ser algo más social entonces ahí empecé como a pensar en cómo llevar digamos la lectura en general no tanto bueno también la literatura pero la lectura a los niños o a jóvenes entonces ahí nace pues la biblioteca sueños de papel que es una biblioteca comunitaria que le apuesta a propiciar una lectura reflexiva no solamente del libro pues como texto impreso sino también del libro como la persona como el contexto como uno mismo entonces ahí fue una pues ha sido todavía es una experiencia muy bonita porque siento que pues los niños no saben pues o no me dicen como que ay usted es la psicóloga no y es muy bonito porque ya esos digamos esos imaginarios empiezan a tener otros significados porque entonces digamos cuando una persona pues me ha pasado mucho desde casa las estrategias donde estoy y también casa morada que es una casa cultural que la gente piensa como que no pero es que ir al psicólogo es como yo estoy loco pues que yo no estoy loco entonces se niegan a ir y lo que me ha pasado es que he encontrado como que a partir de ese ejercicio de psicología de pronto más implícito pero pues ahí está se han generado otros significantes porque ya pues yo no yo no me acerco a los niños como mira yo soy la psicóloga no sino que es como leyendo bueno vamos a leer un cuento y qué piensas del cuento y el niño empieza a hablar de él a partir de un personaje que le gusta mucho entonces uno hay las identificaciones uno ahí genera un vínculo una empatía con el niño o con la persona que esté ahí leyendo y empiezan a darse muchas cosas pues por ejemplo desde la biblioteca que uno uno se pone pues me he puesto como a escribir esas cosas y yo digo wow o sea son cosas muy muy valiosas y que que ha permitido que luego ya la gente vea como que la psicología es diferente porque una vez una mamá si me preguntó usted que estudió y yo le dije yo estudié psicología y ella quedó como bueno no era como yo pensaba que eran ustedes entonces sí no es como como también ese arte porque también desde la biblioteca se trabaja mucho con el arte y ese ser psicólogo marca una diferencia porque digamos que es muy diferente el trabajo que va a hacer el artista el trabajo que hay talleristas pues en la biblioteca que son artistas pero entonces yo estoy digamos en el taller y ya ahí se dan otras cosas porque está también la observación la escucha lo que está pasando ahí el niño que dice ay a mí no me gustó esto o el niño que se peleó con el otro pero qué pasó ahí entonces esa lectura que uno puede hacer es lo que marca nuestra diferencia lo que nos hace ese ser psicólogos buenas tardes voy a hablar un poco de lo que significa ser psicólogo para mí a pesar de que no me he graduado soy en sexto semestre pero me he encontrado con varias experiencias que creo que me han ilustrado un poco a lo que significa estar en esta carrera y en un futuro graduarme y ser un psicólogo para mí ser un psicólogo significa ser un fastidioso tomado en buen sentido o en el mal sentido de la palabra y lo voy a ejemplificar con una viñeta que me pasó en estos días que me pareció espectacular demasiado bonito estaba en el carro con un amigo manejando por Medellín y vio en un muro un graffiti que decía hoy toca ser feliz y me dijo Mateo mira que tan bonito y yo lo miré y le dije toca pues como obligado pues que presa a ustedes los psicólogos y es eso es el no tragar entero que es para mí lo que encarna ser psicólogo debajo de lo que es ser psicólogo está la actitud del filósofo de las preguntas existenciales de quien soy yo está la actitud del científico del curioso de ver por qué pasan las cosas incluso las cosas más insignificantes entre comillas o parecer insignificantes de la vida y del día a día y así empezó creo que es el pensamiento que es la percepción que es la atención yo por qué actúo así yo por qué me siento mal yo por qué soy tan gritón yo por qué soy tan callado y voy a una persona que me ayude a preguntarme por esas cosas por otro lado tener como este yo lo llamo un superpoder de fastidioso también implica una formación del propio ser porque implica un manejo de esa habilidad crítica que no puede ser una forma desmesurada porque digamos causa un malestar en las otras personas entonces ser psicólogo no solamente significa ser crítico sino saber ser crítico y en qué momento ser crítico entonces implica digamos poner esa semillita de no tragar entero en las demás personas y también un poco el cuidado de sí mismo para saber cómo hacerlo y digamos dejar la mejor huella posible en la humanidad para que ellas también encarren esa actitud pero de una buena forma porque en lo que ustedes están diciendo creo que hay varios puntos importantes pero en este momento me voy a referir a uno de ellos y quiero retomar lo que mencionaban Mari y Wendy sobre esa esa reflexión que surge a través de un trabajo de una materia en quinto semestre porque es a través de un ensayo o una actividad que simplemente pues la puede poner un docente por ejemplo para tener una nota de su estudiante que se genera una reflexión sobre sí mismo sobre yo qué voy a hacer yo a qué me voy a dedicar pero también según lo que cuentan ahí empiezan a haber unas elaboraciones muy grandes y muy significativas sobre la propia vida y sobre cómo también se influye en la vida de los demás entonces creería que ahí hay como una característica diferenciadora de la psicología que es también lo que Mateo dice nos invita a preguntarnos pero no nos limita a estar en un consultorio o a estar en determinado ambiente laboral uno cuando cuando se imagina un psicólogo a veces lo piensa clínica y ya vemos que también hay otras posibilidades de actuar en diferentes contextos esa capacidad de hablar y dialogar con otras disciplinas no sé si Gaby nos cuenta un poquito desde esa experiencia con otras disciplinas bueno nosotros desde el semillero hemos estado trabajando con otras disciplinas porque hemos trabajado con el semillero de bioingeniería de acá de la universidad hemos trabajado con el semillero de robótica de ingeniería de sistemas entonces pues como que siempre hemos hecho trabajos con otras disciplinas pero en este momento nos encontramos haciendo una investigación con conciencias y esa investigación es con un neurocirujano el semillero de bioingeniería de acá de la universidad y María Antonia Lemus y yo pues de psicología y la verdad es que el trabajo ha sido demasiado enriquecedor porque uno nunca se puede imaginar pues cuando uno le cuenta a los pacientes que el trabajo es con ingenieros y con ingenieros y con pues el médico de ellos se quedan pues como muy impresionados pero es muy bonito porque uno puede tener pues como muchos conocimientos de muchas disciplinas y ha sido súper bonito ellos reconocen súper bien el trabajo pues como de los psicólogos lo aprecian demasiado entonces ha sido pues como una experiencia súper bonita incluso pues cuando yo hice la práctica la hice en una fundación de niños autistas que allá había trabajadores sociales con audiólogos administradores psiquiatras psicólogos entonces como que siempre he estado relacionado con con otros profesionales y nunca he tenido pues como ninguna mala experiencia de que el trabajo no se ha valorado que antes pues anteriormente la psicología era pues como tan tenía una visión pues como tan por debajer de la psicología entonces para mí ha sido pues como muy gratificante salir al medio y darme cuenta que es una una ciencia que bueno ciencia o una rama que es como tan valorada hay dos tres que bueno bueno gracias por el pues como puntualizar ahí lo del psicólogo en Kratos porque ahorita que las escuchaba siempre de alguna manera el rol del psicólogo no siempre está definido en los espacios donde digamos uno dijera que nota trabajar acá porque si está como en el centro de las actividades humanas que son seres humanos quienes están haciendo las cosas entonces ahí el psicólogo tiene como una gran capacidad o la posibilidad de moverse y de aplicar sus conocimientos de una manera como súper pertinente entonces pues yo para poder lograr desarrollar este espacio ahí en Kratos me hice pasar como comunicador social al inicio yo estaba en el en una monitoría psicólogo psicólogo comunicador en una monitoría de comunicación social y llegaron diciendo que querían hacer un vehículo solar que necesitaban gente para que para que cubrieran el evento que iba a hacer en Bélgica y yo como bueno a mí me gusta ese tema pero qué podría hacer un psicólogo ahí y es esa pregunta que de alguna manera siempre en las clases como que y en las sesiones de clase como que nos nos han lanzado varias veces y como usted cómo se ve como un psicólogo que quiera ser como un psicólogo cómo podría desarrollar ese espacio entonces es bacano como ver que acá no está definido en un cuadrito el psicólogo en un consultorio no sino que es como más bien pregúntese y desarrolle ese espacio entonces quería como aportar eso y y es genial poderse preguntar esas y responderse esas preguntas bueno buenas tardes escuchan bueno primero quería como felicitarlos de antemano he estado los dos días acompañándolos siendo maestra de ceremonia no he tenido la oportunidad de estar 100% pues como en todas las ponencias pero si he intentado mucho estar presente porque la verdad es que la psicología me interesa profundamente quiero felicitarlos porque admiro demasiado el trabajo que ustedes hacen y quisiera compartirles una experiencia que tuve ahorita que ¿cómo es su nombre? Mariana 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 hablaba como de esa combinación entre el arte y la psicología y a mi eso me parece maravilloso porque además de ser comunicadora también estoy estudiando actuación y siempre como que me ha parecido muy lindo como poder tener como esa facilidad de listo combino actuación pero que tal si hago también como una reflexión o me profundizo en ciertos temas que tengan que ver con psicología independientemente que no haga el pregrado como que si he intentado acercarme mucho porque obviamente eso permite como una destreza diferente y en algún momento estuve en terapia durante un año con una psicóloga que es desde la línea humanista y efectivamente me puso como a expresar desde esa forma desde esos dibujos desde esos escritos me ponía a hacer muchas veces guiones como listo vosotros te gusta escribir entonces escribamos miremos profundicemos actuamos o sea eran muchas cosas muy interesantes que que pude experimentar y definitivamente pude conocer me pude reconocer y aceptarme porque creo que eso esa era la principal razón que me tenía ahí poderme aceptar en muchos sentidos y nada yo como que quería hacer esa intervención porque en serio que admiro mucho el trabajo y la labor que ustedes hacen ahorita estaba diciendo que de pronto hay personas que o no lo valoran o no reconocen lo que ustedes pueden llegar a hacer y definitivamente para mí ustedes son como unos médicos del corazón literalmente gracias por así tenemos hola buenas tardes otra vez si también felicitarlos pues por este espacio me ha parecido pues desde ayer estoy acá un poco enamorada de esta universidad también y me ha parecido un espacio muy interesante para plantearse y pensar muchas cosas respecto de nuestro ejercicio como psicólogos y el inicio de este conversatorio me llamó mucho la atención porque hacen una pregunta es ¿qué significa ser psicólogo? ¿cierto? y la orientación y la respuesta son como ¿qué hacemos como psicólogos? entonces hay una como una cierta o una suerte de imposibilidad como para definir conceptos y esos conceptos que somos nosotros ¿cierto? ¿cómo nos definimos? ¿cómo nos nombramos? entonces en esa medida me parece importante en estos procesos de formación aprendernos a definir o por lo menos darnos ese valor a nivel social porque ahorita decías de manera clara como que afuera hay un contexto donde la psicología o ese lugar que tenemos como psicólogo no está bien visto pero creo que nosotros también hemos promovido de alguna manera ese no lugar o hemos ido perdiendo ese lugar a nivel social porque hay como un temor en nombrarnos como que sabemos hacer muchas cosas como que podemos estar en muchos escenarios como que en cualquier parte podemos aportar pero aportamos desde el venga haga pero en términos de en una actitud crítica frente a esa posición desde la forma en como me nombro yo creo que ahí hay una falencia y no lo digo pues por las respuestas que dieron sino porque lo he evidenciado también en otros escenarios entonces esa falencia de nombrarnos de manera un poco más precisa quizá genera que afuera esa palabra o ese término o ese concepto mejor concepto que palabra ese concepto de psicología vaya teniendo una valoración un tanto negativa de lo que somos realmente que somos un sujeto supuesto saber muchas gracias hay algo que con eso que dices que me gustaría agregar un poco y es tú dices que tú dices que en los proyectos de formación hay como un problema o una situación donde no se define qué es la psicología sino que se habla más de los procesos que implica ser psicólogo escuchar analizar intervenir y un poco pues hice ahorita hablar un poco de qué significaba ser psicólogo como un saber un saber del alma pero en parte con eso que estás diciendo que es fuerte a mi modo es fuerte y es muy potente y es yo también comparto en parte eso en cuanto a que precisamente con lo que veíamos de la maestría la forma como se están formando los psicólogos o no formando los psicólogos sino más bien informando a los psicólogos pues digamos que deja mucho que decir en parte porque y respondiendo a esa pregunta que hacía esa segunda pregunta de qué significa qué significado tiene para mí ser psicólogo es una forma de vida o sea implica incluso como lo decía Mateo tener ese tipo de experiencias donde muestra cómo hay una formación a mi modo de ver por ejemplo Mateo lo muestra y lo mostró en ese tipo de intervenciones cómo se escuchan cosas cómo se empieza a cuestionar cosas y un saber del alma no es del alma únicamente pues no sabe el alma del otro el otro es el que sabe el alma de sí mismo pues puede llegar a saberlo si lo quiere saber hasta cierto punto porque nunca se sabrá completamente pero pero también es el hecho de encargarse y de responsabilizarse de sí yo creo que ahí hay un tema fundamental y es que ser psicólogo a mi modo de ver formarse en psicología implica responder implica pasar todo un proceso de responsabilización que es totalmente existencial entonces ahí con la introducción que hacías aunque habrán disciplinas que habrán disciplinas que no podría decir que podrían llegar a un punto existencial muy interesante saber matemáticas desde una mirada existencial sería muy interesante pero yo creo que eso es lo que lo que implica por ejemplo ser psicólogo pasarlo pasarlo a un plano existencial en cuanto a que uno también pues es sujeto entonces tiene que hacerse cargo primero de sí y después podrá ejercer esta carrera tan bonita que pena yo quisiera referirme a lo que plantea Montserrat y cuál es tu nombre y Joana y es que relacionándolo con el tema de las jornadas que es la globalización no sé si sea pertinente en este momento pero me surge pues eso a partir de tu intervención y es que yo estoy de acuerdo en que tal vez haya un temor no solo de los psicólogos sino en general en la práctica de sostener una posición y sostener una posición crítica a veces frente a las prácticas que predominan en un sistema económico por ejemplo frente a la flexibilidad que hay que tener en la globalización frente a todo frente a la competitividad cierto creo que en los psicólogos que es de lo que estamos discutiendo hay cierto temor a tomar una posición ante eso entonces yo diría que el psicólogo es un factor diferenciador pues debería ser un factor diferenciador en tanto que él aunque está inmerso en esa sociedad él digamos tiene clara su posición en tanto que él lo que favorece es primero el reconocimiento de la subjetividad de los de los sujetos del reconocimiento de la subjetividad y por otro lado el desarrollo humano en general cierto entonces que sucede en la globalización considero yo hay una predominancia de el desarrollo económico por encima del desarrollo humano y los psicólogos a veces tememos tomar una posición ante eso y decir que no estamos de acuerdo que esa no es nuestra labor cierto entonces el psicólogo a pesar de que integra y está abierto a las distintas disciplinas con las que se relaciona y a las distintas circunstancias con las que se encuentra en su práctica con lo cual estoy de acuerdo considero yo que sostiene una posición sostiene una posición y es favorecer esos dos elementos que considero la subjetividad es decir el reconocimiento de la subjetividad y el desarrollo humano cierto no sólo los ideales sociales o unos ideales económicos o unos ideales políticos específicos estoy de acuerdo con lo que plantea Joan Daniela bueno la segunda vez que me interviene está quemando un paro cardíaco acá sentada pero tengo bastantes cosas que decir inclusive desde las jornadas del año pasado que tenía muchas cosas para decir pero no fui capaz y con este conversatorio volvieron a mi mente como todas las cosas que pensé en las jornadas pasadas y dije no puedo pasar otras jornadas sin decir nada esa era mi vida para este año y no fui capaz pero pues empezaste a alejar el conversatorio con una pregunta que me pareció súper atrevida porque es lo que yo me he preguntado en los seis semestres que yo de la carrera pues cada semestre tengo una idea de qué es ser psicólogo y cada semestre cambia y como que se nutre de cosas y le quito cosas y yo las veía todas definiéndolo como tan sencillo cuando o sea son tan divergentes las opiniones y pues pienso cuál es el afán de decir qué es ser psicólogo pues porque es que no es tanto un qué es sino qué encarna un psicólogo pues yo me pongo a pensar no es lo mismo hablar con una persona que estudia psicología hablar con una persona que estudia ingeniería o ciencias políticas o derecho la persona que estudia psicología tiene como una como una mirada y una escucha tan diferente pero no puedo definirlo en un qué es y más allá de eso pues yo aquí sentada estaba complicando la pregunta y qué es ser psicólogo egresado de esta universidad y eso fue lo que me volvió al conversatorio de las jornadas pasadas que yo decía fue pucha amo este pregrado con mi vida en esta universidad porque notaba una diferencia en los discursos de cada jefe de carrera tan grande pues sin mencionar nombres había unos que me parecían supremamente alienantes y que no permitían como una diferencia de los estudiantes ni una libertad de pensamiento y yo he tenido muchos conflictos con la carrera siendo muy honesta yo la amo y amo la universidad pero también he tenido momentos en que la he criticado fuertemente y que he dicho bueno yo que estoy estudiando yo que en que me estoy convirtiendo porque pues la institución influye la institución influye tanto pues y ahí es donde voy que yo hablo con otros compañeros que estudian psicología en otras universidades y es tan diferente y por eso es que insisto en el no tanto un qué sino qué posición encarna en el mismo discurso social y es que yo siento que el pregrado acá es tan 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 multidisciplinario pues como no es solamente psicología en lo que no es más es que empezando por yo qué pensaba cuando entré a estudiar psicología qué era o sea es totalmente diferente a lo que pienso ahora y es precisamente en ese campo tan amplio que es pero que siento que lo propicia la universidad y sobre todo los profesores que hay muchos acá y a todos los adoro porque me parece que son los que han permitido esa visión en mí y entonces es como como que la carrera se ha permeado por muchos aspectos que han facilitado que ha facilitado la universidad decía no me acuerdo a quién le dije ayer durante unas ponencias que el rector me parece súper súper de izquierda súper liberal y me gusta mucho porque en un conversatorio que hubo con el con el señor de Brasil sí el señor tierno él él pues decía que el reto de la enseñanza era enseñarle perdón por la redundancia al estudiante a pensar y ahí yo siento que es la diferencia en este pregrado porque es que o sea de por sí nos brinda una visión súper comprensiva del ser humano súper 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 como sí comprensiva como de amor pero también con una crítica constructiva que nos pues que nos hace pensar también he escuchado mucho en clase a varios estudiantes decir yo no sabía que era la educación hasta que entré y pues me di cuenta que puedo pensar y también eso en parte pues está metida a la globalización y es como en esos discursos que ya todos repetimos como robots que no nos metemos como en ir más allá y acá nos permiten ese ir más allá o sea un psicólogo de AFIT un estudiante de AFIT va más allá no se queda en lo que dice la teoría que es importante no se queda en recitar pues patologías por ejemplo que me parece importante porque hace parte de la profesión pero que se queda corto y pues quería agradecerles a los profesores a los estudiantes que también propician precisamente el diálogo porque siento que hasta el momento mi formación ha sido bastante amplia desde muchísimas dimensiones y que yo siento que no no sería posible haberla tenido en otro pregrado en otra universidad y en otro pregrado precisamente por aspectos tan aparentemente pequeños pero que marcan la diferencia y yo lo siento mucho cuando hablo con nosotros cuando pues en sentido de carreras o en que sea la misma carrera pero una universidad diferente en que lo más lindo de estudiar psicología es que uno no está estudiando algo externo algo un fenómeno que pueda ser llamar un objeto ahí aislado uno se está estudiando a uno mismo también y el pasar por esta carrera lo transforma a uno si uno quiere y una verdad lo desea de una forma pues hermosa entonces es como ser psicólogo es ser científico ser investigador pero también es ser humano de una forma muy integral es ser humano calidoso entonces que pues como que todo esto lo confirmo con estos espacios yo siento que estas reflexiones no salen de otro tipo de espacios y puedo ser muy egoísta y muy sesgada en este pensamiento pero la verdad es que no me importa porque pues yo admiro mucho esto o sea yo digo en que otra parte de verdad uno puede escuchar personas hablando de una forma tan plural tan respetuosa y tan abarcadora entonces no pues la sacaron del estadio gracias muchas gracias a ti por esa intervención tan bonita yo también tenía como algo parecido que decir con lo de ser psicólogo yo creo que como dice parece que lo tienes muy claro los que están aquí pues digamos que es una digamos pues así